Buenos días, preciado profesor. El día de hoy quiero hablar acerca los estilos, los diferentes estilos de aprendizaje y enseñanza a través de esta presentación. Haré una breve presentación, ¿no? Valga la redundancia. Este grupo está conformado por la compañera Maura Martínez Cárdenas, la compañera Alba Beatriz Acuña, María Claudia, mi persona Fray Blanco, Maribel Álvarez. Somos los que conformamos esta grabación. Comenzaré hablando del estilo de aprendizaje de David Cole. Este señor nace en el año 1939, un psicólogo socialista. Su modelo de vivencia da una experiencia de aprendizaje muy valiosa en cuanto a este, puedo decir que se asocia mucho al modelo de John, de Lewin y el de Piaget, ya que este tiene un modelo muy socialista de entender las problemáticas y las concepciones del estudiante, ¿no? Entonces, este se concretiza en los cuatro estados básicos influyentes, como lo son la experiencia concreta de una situación, la observación reflexiva de un fenómeno relevante, la conceptualización abstracta acerca de los significados de aquella cuestión que está siendo observada, ¿no? Del ambiente de lo que se está percibiendo. Además, también está otro concepto que es la experimentación activa de las hipótesis planteadas que se retoman, ¿no?, de ese comportamiento social donde está vinculado el docente. Entonces, es muy importante identificar que David Cole hace un modelo, un aporte de aprendizaje y enseñanza muy relevante, muy competitivo, y que hasta el sol de hoy nos ha servido muchísimo o nos servirá muchísimo para llevarlo a la práctica. En este orden de ideas, tenemos otros tipos de aprendizaje del mismo modelo del señor David Cole, como lo son el convergente, que este se basa en la conceptualización abstracta, como lo decíamos en la diapositiva anterior, y a través de una experimentación activa del ambiente, ¿no?, del entorno donde se esté manifestando. Es un concepto, tiene un aprendizaje divergente en cuanto a enfatizar la experiencia concreta conjuntamente con la observación reflexiva, como una forma de aprender, es decir, hace mucho uso de la imaginación, de la creatividad del estudiante. Tiene un componente asimilador que se basa en la contextualización abstracta y la observación reflexiva, es decir, el razonamiento inductivo es muy importante aquí y también se construye en teoría a través de la elaboración y la observación del trabajo realizado durante la clase. Además, contiene un aspecto acomodador que se centra en las experiencias concretas y en las experiencias activas que se recopilan durante el planteamiento de la clase. Por otra parte, tenemos lo que son el modelo de los hemisferios cerebrales, que son muy importantes, ya que dan cabida, dan estudio, dan entendimiento a cómo funciona nuestro cerebro desde sus diferentes ramificaciones. Este modelo ha sido encargado de estudiar la asimetría de la mente humana, cómo esta funciona y qué partes se ubican en cada contexto del estudiante. Entonces, tenemos el hemisferio izquierdo o bien llamado cenitrohemisférico y tenemos el hemisferio derecho en nuestro cerebro. Cada estilo de aprendizaje se fundamenta en el ejercicio y en el uso que determine cada hemisferio de la persona. No, de acuerdo al modelo de hemisferio o el funcionamiento del hemisferio, así se va a ver reflejado nuestras actuaciones y nuestro comportamiento educacional en el aula de clases. Asimismo, este se ha contextualizado como un ciclo natural del aprendizaje, claramente, ya que hace uso de ciertos aspectos y ciertas ramificaciones, como lo decía antes, de nuestro cerebro, del cerebro humano. Aquí, rápidamente, podemos ver de qué manera se aplica este modelo de enseñanza y aprendizaje en la vida real, en la práctica como docente. Y es que tenemos cuatro factores muy importantes, como lo es la aplicación y la evaluación del conocimiento, donde el docente tiene un rol de evaluar y retroalimentar al estudiante y, pues, el estudiante refinar y reintegrar dicha información. pero, además, también hay una activación del conocimiento como método de discusión, donde el rol del docente es motivar y observar las actuaciones del estudiante y el rol del estudiante es examinar y conectar con dicha información proporcionada. De esta misma manera, tenemos una práctica del conocimiento, ¿no?, que sería como ese método activo y facilitador que permite que el docente tenga un rol de facilitador valga la redundancia y de coach. Cuando hablo de coach, quiero decir como que de instructivo, como ese tutor constante que nos está facilitando el conocimiento, ¿no? Y el rol del estudiante en este caso sería la práctica y el ensayo a través de, perdón, el ensayo que le permita expandir dichos conocimientos. Y, por último, tenemos la adquisición del conocimiento que ya sería cuando se materializa todo este procedimiento que venimos realizando anteriormente, donde el docente tiene un rol de definir y dar fuentes de información de donde se está obteniendo dicho conocimiento para que el estudiante tenga un panorama mucho más amplio y más claro de lo que se le está hablando. Y así, pues, el rol del estudiante en la adquisición del conocimiento como método expositivo tiene la oportunidad de imaginar, definir y concretar dicha información. Por otra manera, tenemos el modelo de Bander y de Grinder, el cual nos habla sobre la programación neurolingüística y es que este tema es muy importante porque tiene en cuenta un criterio neurolingüístico el cual considera que la vía de ingreso de la información son el ojo, el oído y el cuerpo. el conocimiento lo adquirimos a través de estos sentidos y de este tacto, ¿no? Y es que entonces esto resultaría muy fundamental en las preferencias de quien aprende o quien enseña. Además que cada individuo aprende de diferente manera, pues, obviamente no todos emplean las mismas tácticas ni los mismos modelos de aprendizaje o modelos de enseñanza, pero es muy importante tener muy presente este tipo de estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el sistema de la representación visual que los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen. Sí, es muy evidente que a veces estudiantes aprenden más cuando leen un libro o un documento pues les queda la información más concreta. El sistema de representación auditivo pues, básicamente es parecido al anterior con la diferencia que acá el uso es del sentido del oído, ¿no? y este aprende más no tanto leyendo sino cuando están escuchando una información. Así, estos las captan de una manera mucho más rápida. Tenemos lo que es el sistema de representación kinésica que sería como que ese tanto que se tiene, ¿no? Y es que cuando procesamos la información la asociamos a nuestras sensaciones y movimientos. Esos movimientos y sensaciones que produce nuestro cuerpo. Entonces, ahí estamos utilizando el sistema de representación kinésica para adquirir el conocimiento. Aquí los podemos ver más en un diagrama, ¿no? El método de aprendizaje visual sería como ver, mirar, imaginar, leer, ver películas, en fin, todo lo que podamos hacer de manera visual. Asimismo, todas las sensaciones que podamos percibir a través del sentido del oído y de la misma manera las que podamos percibir o asociar desde el punto de vista kinésico o táctico a través de los movimientos de nuestro cuerpo. Por otra parte, hay unas referencias del pensamiento como lo es el modelo de Ned Herram que son las cuatro cuadrantes, ¿no? Y es muy interesante esta parte porque dice que este modelo se basa en el análisis de las características y los estilos del aprendizaje de cada estudiante donde el docente busca que cada educando se sienta a gusto con lo que hace para que de esta forma se dé un aprendizaje significativo y sí, yo pienso que ese es el rol del docente del siglo XXI buscar dichas estrategias que permitan que el estudiante se sienta a gusto y se sienta cómodo con las metodologías de enseñanza que les está empleando su profesor y así este pues quiera continuar con dicho aprendizaje. Aquí tenemos un modelo, tenemos como un diagrama que es muy importante, miremos, dice que el modelo de cerebro completo de Ned Herram se tiene en cuatro áreas del cerebro y a cada una le corresponden diversas características que son las siguientes. Este modelo es muy parecido cuando estábamos hablando del modelo de los hemisferios cerebrales, ya que se estudia mucho cómo funciona el cerebro de cada persona para adquirir el conocimiento. Aquí tenemos en una primera estancia lo que es esa referencia o ese modelo racional o ese elemento racional de nuestro cerebro que nos permite hacer análisis, que nos permite tener conceptuaciones lógicas para poder presentar una postura crítica y así arreglarnos con toda esa información a adquirir un nuevo conocimiento o expresar un conocimiento previo. De la misma manera hay un área del cerebro que se encarga de ser cuidadosa, que es la que trata como que de evitar el riesgo como que de evitar o colocar límites para que el conocimiento sea como que limitado. De esta misma manera crea como unas reglas, crea limitaciones como le decía anteriormente para llevar un control o un procedimiento de cómo se debe procesar. Así pues se evitan las sorpresas y se controla o se detiene al estudiante mayormente disciplinado que vaya acorde a un paso a paso por así decirlo. tenemos otra área del cerebro que se encarga de esos aspectos experimentales que es imaginar, que es especular, que es tener ese ímpetu, que es asumir esta curiosidad. En pocas palabras es querer incurrir en diferentes momentos o diferentes entornos para así conocer nuevas experiencias y adquirir nuevos conocimientos a partir de dichas experiencias. Y esta parte es muy interesante ¿ya? Y la cuarta área del conocimiento sería la parte emotiva que esta es la que nos impulsa a tener pensamientos expresivos, expresar nuestros pensamientos, ser más espirituales al momento de compartir un conocimiento, una enseñanza, tener ese sentido de sensibilidad al hablar y pues obviamente al ser emotivos y expresivos tendremos unas técnicas de habla bien desarrolladas que podremos usar a todo momento. Es muy importante identificar estas referencias del pensamiento porque así podemos identificar al lado de los hemisferios cerebrales cómo funciona cada parte o cada área del cerebro para adquirir el conocimiento y expresarlo a sí mismo. Inclusive tenemos otra referencia del pensamiento que dice que de este modelo se desprende que existen cuatro estilos de aprendizaje en los alumnos y básicamente lo que decíamos anteriormente aquí lo tenemos los alumnos nacionales tienen unas características frías y distantes pero estos a su vez son inteligentes críticos irónicos competitivos e individuales no son aspectos negativos son diferenciales de las demás personas así mismo tenemos lo que son los alumnos cuidadosos los alumnos experimentales y los alumnos emotivos que era lo que explicaba en la diapositiva anterior entonces es muy importante nosotros como docente identificar este tipo de situaciones este tipo de apariencias en los estudiantes para así saber de qué manera retroalimentarlos y llevar el proceso de enseñanza con ellos este modelo propone que el estilo de aprendizaje de cada individuo tiene varias dimensiones y relaciones con preferencias del aprendizaje sí claramente de acuerdo al modelo de aprendizaje o al tipo de aprendizaje que tenga cada estudiante pues así va a decidir aprender lógicamente aquí tenemos un poco más de las características de este modelo que se presentan estudiantes sensitivos intuitivos visuales verbales activos reflexivos secuenciales globales intuitivos y deductivos entonces serían como esas dimensiones del aprendizaje a través de este modelo que elaboró el señor Felder y Silverman aquí tenemos unas imágenes que nos dan como que una caracterización visual de más o menos cómo son con ese tipo de personas aquí podemos ver la persona activa y reflexiva la persona que es intuitiva que es sensible la que es sustancial la que persona que se encarga que es muy visual muy proyectiva y la persona que es inductiva y deductiva del conocimiento bueno aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde se elaboró todo este trabajo de donde se leyó para poder llegar a conclusiones concretas y determinar conceptos muy importantes como lo son estos muchas gracias espero que le haya gustado mucho la explicación de estas diapositivas se ha grabado con con mucha interesa